Señora, ¿qué servicios tiene la cooperativa? La luz, teléfono, internet. ¿Usted por qué tiene la cooperativa? Porque es más económico. Hasta ahora estamos muy bien. ¿Le gustaría que la cooperativa brinde el servicio de telefonía celular? Y sí. Si va a ser más barato como ellos, estaría bien. Claro, ese sería el beneficio que usted ve. Sí, sí, sí. ¿Mira el noticiero de la cooperativa? Sí, yo siempre. ¿Y qué le parece? ¿Cómo le parece que informe? Está bueno, sí. Porque yo siempre miro lo de Santa Rosa.